...sobre todo a base de estrategia, cornes, faldolaterales, saques de banda, yo creo que es positivo. Evidentemente hubiera sido más positivo conseguir un gol en campo contrario, porque cualquier gol que marquen ellos allí, pues ya nos obliga a meter dos. Pero bueno, lo que hemos sufrido, entre comillas, en todo este tipo de balones parados, pues creo que es positivo y el fiscal del trabajo que ha hecho el equipo y el esfuerzo. ¿Tuviese preferido usted otro resultado con algún gol a su sabor? Evidentemente, hubiera preferido un 0-1, un 0-3 y hubiera... No, prefiero el gol, que hubiera ganado Sanluqueño el partido, un 2-1 o un 0. No, yo prefiero el 0-0, porque si nos gana el Sanluqueño, evidentemente el empate a hacer allí ya no nos sirve. Entonces, ahí tenemos otro resultado que nos quedaría de enfrentar los penaltis, pero mejor, sobre todo porque los jugadores saben más de confortados de conseguir un empate en un campo muy complicado y ante un rival, yo creo que de un nivel altísimo. Agustín, hacemos un llamamiento a la afición de cara al partido de vuelta, hasta devolcar sí o sí con el kart, que solo necesita la victoria, solo puede ganar. Sí, evidentemente, me gustaría ver el Sanluqueño la semana que viene, como he visto hoy en Palmar, con 5.000 personas apoyando, brillando, animando desde el minuto 0 al 90. Estoy seguro que no ven tanta gente, pero los que vengan, ojalá sea el lleno histórico de nuestro campo, para nuestra entidad, ojalá que ayuden y apreten y nos hagan, pues eso, ese último aliento que se necesita en muchas ocasiones, pues nos lo den ellos y consigamos la victoria. ¿Estás satisfecho con cómo has intentado gestionar los nervios en el equipo? ¿Nos han visto nerviosos con una situación como esta por un partido de esta trascendencia como el que tenían hoy? No, yo creo que más que nervios hay un poquito de ansiedad, ganas de jugar, ganas de ver cómo acaba todo esto después de tantos meses entrenando y trabajando y buscando un objetivo que al principio no era este y finalmente pues estamos muy cerquita de conseguirlo. Son chicos jóvenes que hoy aprenden muchas cosas, otros que no son tan jóvenes pues ya habían vivido algo parecido, yo creo que es positivo tanto para ellos, a mí me han vivido algo como para ti. El rival lo teníais estudiado, los dos equipos se tenían estudiados en vídeos esta semana sobre todo, te ha sorprendido positivamente, tal como destacabas, te esperabas un saluteño quizá, que no se hubiera apretado tanto en los últimos minutos por ejemplo y en otras fases del partido. No, esperábamos yo creo que exactamente lo que ha pasado, tanto el míster Carrete como yo yo creo que es que nos conocíamos hasta lo que cansaba cada jugador prácticamente, muchísimos informes y esperábamos un equipo que es práctico atrás, que no se complica la vida, que no sale jugando, que se basa en juego directo y se basa mucho en las jugadas de estrategia, en segundas jugadas, donde ya si hay jugadores de muchísima calidad, son capaces de desequilibrar un partido en cualquier jugada. Juan, sacando sus comentarios, está claro que venía desde el principio por el empate, ¿no? Porque le benefició bastante. No, yo vengo a ganar, yo vengo a ganar, pero evidentemente cuando juegas contra un equipo como el Sanluqueño, yo creo que es un equipo de segunda B para estar arriba en segunda B, con jugadores que han estado con muchísimos equipos de segunda B, de segunda A, que ahora por circunstancias supongo, y porque prefieren estar cerca de su casa, pues vienen a jugar al Sanluqueño, entonces pues sabemos que veníamos a sufrir, que intentábamos sacar el resultado más positivo posible, pero no veníamos a tratar, veníamos a intentar llevármelo a la victoria. Los dos equipos han estado para haber podido ganar, portero 2, 2, 3 y 6, había tenido 2 canciones clara. Sí, nosotros hemos tenido, sobre todo, una al final, que, bueno, había un malentendido entre el portero Fra, en defensa y Pedro se ha aprovechado ahí, y la verdad es que si hubiéramos conseguido marcar el gol ahí, posiblemente se estaría hablando de que ha sido un poquito resultado injusto, y que el Sanluqueño ha apretado más, y ha estado más cerca de la portería, pero bueno, esto es el fútbol, aquí vimos un partido a final de Champions que pasa cosas muy parecidas, en la élite pasa esto, pues en el fútbol amateur también te debe pasar, gracias. ¿Qué te ha parecido la acción de Sanluca? Un 10, un 10, yo creo que, mucho antes, que ojalá, ojalá nosotros la semana que viene tengamos el apoyo que ha tenido aquí el sanluqueño, porque la verdad es que es un gustazo jugar a fútbol, entrenar un equipo, estar en el banquillo, con gente que ayuda a su equipo, que aprieta, que anima, que canta, y evidentemente que siempre hay alguno que se sale de donde se tiene que salir, pero bueno, eso pasa en todos los sitios, entonces, la verdad es que un 10, un 10 para la afición. Agustín, ¿qué le dices a estas personas, a esos seguidores plantenses, que se han desplazado 1.200 kilómetros para animarles a subir? Bueno, desde que decidieron que iban a venir, llevo cada media hora dándoles las gracias, las gracias porque hacer 12, 13, 14 horas de autocar, toda la noche, ahora irse otra vez en autocar, toda la noche, mañana muchos tienen, o todos, casi todos tienen que ir a trabajar, tienen que ir a estudiar, es para haceros un monumento, a todos ahí en la puerta de nuestro campo, para haceros un monumento. Mister, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Gracias.